JetBlue es una aerolínea de bajo costo estadounidense con sede central en Nueva York. En la página de TripAdvisor, esta aerolínea tuvo una calificación de 4 sobre 5 de acuerdo a 19,515 opiniones. Sin embargo, algunos medios la clasifica como de las peores y otros dentro de las mejores en los Estados Unidos. Debo decir con toda honestidad que es una aerolínea que a mí en lo particular me gusta mucho. De hecho, le tengo especial aprecio porque fue en esta aerolínea en la que llegué a Puerto Rico desde México por primera vez. Sin embargo, quiero aclarar que JetBlue no es patrocinador de este video y todo lo que exprese en esta reseña es con absoluta objetividad de acuerdo a mi experiencia de viaje. En este video realizaremos un análisis de los diferentes aspectos que JetBlue ofrece a sus clientes en una ruta nacional con la tarifa más económica. Empecemos. Esta review de JetBlue la inició desde el aeropuerto nacional Ronald Reagan en Washington. Un aeropuerto realmente encantador en el que vine a conocerlo y hacerle un video. Te dejo el enlace de la guía de este aeropuerto en la descripción. Mi destino es a San Juan, Puerto Rico, un viaje de más de 3 horas. JetBlue.com es la página oficial de JetBlue.com. Cambiar el idioma está algo oculto. Habrá que irse hasta abajo de la página e ir al botón de idioma para cambiarlo al español que te dirige a la página hola.jetblue.com. Para este ejemplo hice como si fuera a comprar un pasaje para el 21 de mayo. Aparecen los precios de 3 días antes y 3 días después por si tienes la flexibilidad de cambiar la fecha del viaje y elegir una tarifa más económica. Al dar clic al botón de ver tarifas se presentan claramente las tarifas disponibles en las que incluyen los precios. La tarifa Blue Basic no permite el equipaje de mano y solo el artículo personal. El asiento, cambio o cancelación tendrás que pagarlos aparte y el abordaje es al final. La tarifa Blue incluye la maleta de mano y puede seleccionar el asiento sin cargo al igual que hacer cambios o cancelaciones. Y la tarifa más alta es Blue Extra. Es igual que la tarifa Blue pero incluye el abordaje anticipado. El siguiente paso son los datos del viajero y en esta sección se puede solicitar asistencia adicional como lo es silla de ruedas, informar si tienes algún tipo de alergia, algún tipo de discapacidad, afecciones médicas u otras asistencias como por ejemplo si no hablas inglés. Después si lo deseas puedes elegir los asientos y adicionales. Para este vuelo JetBlue ofrece dos tipos de asientos. Even More Space que tiene más espacio para las piernas y Core que es como JetBlue le llama a sus asientos estándar. Los asientos Even More Space tienen un costo para este viaje entre los $57 y $64. Los asientos Core tienen un costo entre los $11 y $21. En esta sección también indica el tipo de avión que se utilizará para este viaje. En este caso un Airbus A320 en el que incluso si das clic aquí puedes ver las características de la aeronave. En esta sección también se puede añadir a la compra el equipaje documentado. Para este viaje el costo era de $30 y no hay ninguna tarifa que lo incluya. Además podrás transportar a tu perro o gato que no pese más de 20 libras por $125. También se puede añadir el alquiler de autos si lo necesitas. Al final se colocan los datos del pago y como último paso se tiene que elegir si se adquiere o no el seguro del viaje el cual tiene un costo de $18. En esta categoría le doy 4.5 estrellas. En mi opinión lo que faltó para que tuviera las 5 estrellas fue la opción de pagar el acceso prioritario sin comprar un asiento Even More Space o tarifa Blue Extra. Y tampoco hay una tarifa que incluya el equipaje documentado aunque compres la tarifa más alta. Además de que cambiar el idioma español desde la página principal está oculto. Todas las tarifas incluyen un artículo personal que quepa debajo del asiento de adelante. Los artículos personales no pueden medir más de 17 pulgadas de largo por 13 de ancho por 8 de alto. Además las tarifas Blue y Blue Extra incluyen una maleta de mano que quepa en el compartimento superior. Incluyendo las ruedas y las manijas el equipaje de mano no debe medir más de 22 pulgadas de largo por 14 de ancho por 9 de alto. La tarifa más económica Blue Basic no incluye el equipaje de mano. Los clientes con una tarifa Blue Basic que compren un asiento Even More Space en todos los tramos en caso de tener vuelos en conexión podrán llevar su maleta de mano a bordo sin costo. Para este vuelo el equipaje facturado o documentado deberá de pagarse aparte en cualquiera de las tarifas y se puede llevar como máximo hasta dos equipajes facturados. Las maletas facturadas que superen las 62 pulgadas en dimensiones totales o superen las 50 libras incurrirán en un cargo. El costo de una maleta documentada era de $30 y $70 por dos maletas. Para los equipajes especiales como equipos deportivos o musicales pueden variar los precios. En la caja de descripción te dejo el enlace de la política de equipaje de JetBlue. En esta sección le daría 4 estrellas de 5 porque no ofrecen la opción de pagar solamente el equipaje de mano sin tener que pagar la tarifa Blue en la que incluyan el asiento. Y tampoco tiene una tarifa que incluya el equipaje documentado. Además la cantidad de equipajes documentados es limitado a 2. En otras aerolíneas de bajo costo se puede pagar hasta 5 maletas documentadas. JetBlue ofrece 3 opciones para hacer el check-in. Pueden ser en la aplicación móvil para obtener el pase de abordar en el teléfono, en los kioscos de autoservicio que se ofrecen en el aeropuerto y en los mostradores con un agente. Estos 3 servicios son sin costo. A pesar de que hice el check-in en línea, quise probar los kioscos de autoservicio y puedo decir que la plataforma es bastante friendly y se puede cambiar al idioma español. Este era mi pase de abordar. Mi grupo era el F, mi puerta de abordar Charlie 30 y mi asiento 23 alfa. Afortunadamente salí TSA Pre. JetBlue opera en las salas C del aeropuerto nacional y al verificar en las pantallas de información de vuelo, este estaba demorado por 35 minutos. La hora original del abordaje era a las 8.24 y ahora el nuevo horario era a las 8.59. Al llegar a las salas de abordar ya se encontraba la aeronave, un Airbus A320 de 11 años de antigüedad. El A320 es un avión de fuselaje estrecho de un solo pasillo. Alcanza una velocidad máxima de 828 kilómetros por hora y una autonomía de hasta 6.500 kilómetros. JetBlue nombra a todas sus aeronaves. Este avión se llama 100% Blue. El abordaje se hace por grupos que van de la letra A a la F. El personal en tierra hizo el abordaje a tiempo y además en las pantallas del gate se informa el orden en que se está abordando. Hola. Gracias. Al entrar a la cabina me gustó que hubiera música ambiental durante el abordaje. El diseño de los asientos le da una sensación a la cabina de moderna y limpia, además de que los asientos se veían nuevos. Este avión tiene 27 filas de asientos en una configuración 3-3, 7 filas son de asientos Even More Space y 20 filas de asientos Core. En total, este A320 cuenta con 162 asientos y 3 baños, uno al frente y dos en la parte de atrás. Los asientos cuentan con reposacabeza, mesa de servicio de buen tamaño, contaba con la tarjeta de seguridad del aeronave, que de hecho, esta aeronave cuenta con 8 salidas de emergencias y también se encontraba el menú. El espacio para el artículo personal era de un tamaño estándar, suficiente para que entrara mi maleta y mis pies. El espacio para las piernas era de buen tamaño y además contaba con tomacorriente universal y puerto USB en la parte inferior. La mesa de servicio y toda el área del asiento se veían limpios. El sistema de entretenimiento de JetBlue es uno de mis favoritos por la personalización. Es un buen detalle que te saluden con un hola y tu nombre cuando llegas a tu asiento, además que está la opción de ponerlo en español. También se puede enlazar el teléfono celular para utilizarlo como control remoto. Este sistema de entretenimiento a bordo es de 10 pulgadas touchscreen, el cual cuenta con películas, shows, más de 100 canales de DirecTV y por supuesto mi favorito, el mapa del vuelo. Además del sistema de entretenimiento, también hay Wi-Fi gratuito disponible en todo el vuelo y que funcionó bastante bien. Pude entrar a Instagram, Facebook, enviar mensajes por WhatsApp, aunque no pude ver videos de YouTube. Con una demora de solo 4 minutos, a las 9 de la mañana con 3 minutos inició el pushback. Después del despegue inició el servicio a bordo. JetBlue ofrece servicio de comida a la venta. Para vuelos mayores a 3 horas y media ofrecen un menú de comida que varía entre los 12 y 14 dólares. Las cajas de snacks están disponibles para vuelos de más de 2 horas y tienen un costo de 9 dólares. Mientras que para todos los vuelos ofrecen bebidas gratuitas de la línea Pepsi-Cola. Jugos y bebidas calientes como cafés y tés. Y de snacks ofrecen barras de granola, galletas de queso, platanitos fritos, galletas de azúcar y algo parecido a los pretzels que la verdad son mis favoritos. Bebidas para la venta había desde cervezas hasta vinos. Los costos varían de los 8 a los 10 dólares y el menú está en inglés y en español. Yo elegí un ginger y unas mini trenzas pretzels. Cabe destacar que el personal era amable. ¡Suscríbete al canal! Después de 3 horas y 12 minutos de vuelo, aterrizamos en Puerto Rico a la 1.38 de la tarde. Es decir, llegamos 19 minutos antes de lo previsto. El desembarque fue con el estándar de las aerolíneas de los Estados Unidos. Cada quien se baja del avión como puede y no dan instrucciones para que el desembarque sea más ordenado. Aunque me gustó que también hubo música ambiental en el desembarque y el personal de cabina de pasajeros y pilotos nos despedían. A pesar de que hubo una breve demora en la salida de 35 minutos, se recuperó tiempo en el abordaje y en el vuelo. Además de que las aerolíneas, usualmente, aumentan el tiempo de la duración del vuelo para tener un colchón y llegar a tiempo o antes, como en este caso. En resumen, se evaluó la experiencia de compra, la política de equipaje, el check-in, abordaje, cabina de pasajeros, el asiento, el entretenimiento a bordo y Wi-Fi, servicio a bordo, amabilidad del personal, desembarque y puntualidad. Después de ver todos los aspectos, JetBlue obtuvo una evaluación final de 4.8 sobre 5. Amigos, gracias por ver el video. No olviden dejarme un like, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vuelo. ¡Adiós! Gracias por ver el video.